Hola, muy buenos días. Aquí te habla Ronnie de Alemania y en este video te voy a mostrar cómo tú puedes reclamar tus 500 dólares aquí en esta exchange nueva, Coinspeed. Bueno, no es tan nueva, ya tiene más de un año y inclusive fue elegida la mejor exchange que fue lanzado en el 2018. Entonces no es cualquier cosilla que unos muchachitos se inventaron ayer para hacer un experimento, sino hay algo muy muy grande atrás de eso. Y yo te voy a mostrar por qué y más que nada cómo tú vas a cobrar tus 500 dólares. Ahora veamos. Entras aquí en el enlace. Para registrarte entra aquí en la descripción de este video. Ahí ves tú el enlace donde tú te puedes registrar para reclamar tus 500 dólares. Si no tienes aún un enlace de registro, ahí definitivamente puedes encontrar uno. Bueno, ahora tú mira aquí. Aquí ves lo que te había dicho. The best crypto exchange launched in 2018. Mejor bolsa, mejor exchange lanzado en 2018. Sí, aquí lo dice. Entonces aquí abajo ves que aceptan Visa y Mastercard. Muy importante. Una exchange que tiene una conexión con dinero fiat. Eso es muy difícil de encontrar y ahí ves la seriedad porque ninguna exchange que no está regularizada, que no se atenga a las leyes, puede tener una conexión con Visa y Mastercard porque Visa y Mastercard nunca les prestarían servicio. Entonces de ahí, ya lo ves aquí, monedas que están lanzando el top 10 de 11, por ejemplo. Y aquí ves, Coinspeed. Each user registered by October 25 will be given a cash reward of 500 dollars. Quiere decir, cada persona registrada hasta 25 de octubre le van a dar un cash reward, un dinero en efectivo de 500 dólares. Ahora, tú puedes también, cuando tú te registras, tener tu propio enlace de referido y también dar a otras personas la oportunidad, a tus amigos, a tus familiares, de también registrarse aquí y obtener este gran regalo de 500 dólares. Imagínate. Entonces, te voy a enseñar nada más rapidito para que veas aquí también de qué te estoy hablando cuando hablo aquí. Cuando tú le das clic en About Us, ves aquí toda la descripción. Tienen soporte en inglés, en mandarín, japonés, ruso, indonesia. O sea, español también, muy importante, tienen en español, ¿sí? Y aquí ves, pues ya, todo, 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 el reglamento, los términos del uso y demás, ¿no? Entonces, es algo serio. Ok, ahora, ¿qué hay que hacer para registrarte? Ok, aquí le pones el enlace de referido que alguien te mandó o que encontraste aquí y entonces te va a mostrar eso. Bueno, entonces te pide el correo. Sí, pones tu correo. Bueno, ahora un password, cualquier password, bueno, sí, voy a usar este password que me propone aquí mi Mac y entro acá, me dice, bueno, quiere que yo resuelva el CAPTCHA y... Ah, perdón, tengo que aquí dar palomita que estoy de acuerdo. ¿Y ves? Ya. Ya tengo eso, ahora entro en Gmail. Y ya me va a abrir. Y aquí ya está el token de verificación. Ya me está abriendo aquí. ¿Ves? Que está activado ya. ¡Tan sencillo! ¿Sí? Ahora... Resuelvo el CAPTCHA. Y ya estoy adentro. Ah, no, otro CAPTCHA. Bueno, no confía en mí. Aquí está. Listo. Bueno, ahora entro. Ahora ves que ya está adentro de mi perfil. Ahora bien. Y eso es lo más importante. Tienes que estar registrado y verificado. Si no estás verificado, no vas a recibir las monedas en valor de 500 dólares. Entonces, aquí tienes que dar clic en ACCOUNT. Ok. Y te dice VERIFICATION PROCESS. ¿Sí? De verificación. Y entonces, proceso de verificación. Pones aquí... Juan... 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 Pérez... Hombre... Fecha de nacimiento y bla, 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 bla. ¿Sí? Lo que tú... Ahí... Sí, tiene que obviamente ser tus propios datos. Ahí pones todos los datos de... 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 Donde vives. Ahora, aquí eso es muy importante. Él te pide aquí un solo documento. El PASSPORT. La identificación nacional. Lo que sea. O tu licencia. No tienen que hacer las tres cosas. Una cosa. Y luego quiere una selfie. De la misma identificación que tienes en la mano. Y un papel donde dice coinspeed.io. Y la fecha. Nada más. Las dos cosas así. Haces un selfie y lo mandas. Y ya se acabó. Estás verificado. Y el 25 de octubre vas a recibir 5.000 monedas. Ahora, fíjate bien. Imagínate que esta moneda sube como la moneda de Binance. Digamos. Binance. La moneda hoy cuesta 10 dólares. Imagínate si esta suba 10 dólares. Son 50.000 dólares regalados. Entonces, la posible ganancia son 50.000 dólares o más. La posible pérdida son 3 minutos de tu tiempo. Nada que pensar. Ok. Entonces. Ahora bien. Cuando tienes todo eso. Le pones aquí en Summit. Ahorita dice obviamente que no he subido las fotos. Pero ya. Ok. Ahora bien. Para tú invitar. Tus familiares. Conocidos. Amigos. ¿Sí? Le das click aquí. Otra vez. Donde está tu nombre. Le das en Referral Program. ¿Sí? Programa de referidos. Y ya te abre eso. Te abre eso. Y. Aquí está tu enlace. Aquí está tu enlace. ¿Sí? Y ahorita este enlace. Tú lo puedes mandar. A. Una persona por WhatsApp. En Facebook. En grupos. Los puedes publicar. En foros. En. Como un comentario. En YouTube. Hey. ¿Quieres que te regalan 500 dólares? Aquí. Regístrate. Gratis. Y. Mandas este tutorial. Para que la gente saa cómo hacerlo. Pues más fácil no es. Porque. En los referidos también. Cuando esos referidos empiezan a hacer trading. Y tienen volúmenes. Se recibe una. Una pequeña. Cantidad. En. En las comisiones. Que ellos pagan. ¿Sí? Por. Por sus transacciones. Y también van a tener una tarjeta. Una propia tarjeta visa. Y cuando la gente usa esa tarjeta visa. También hay. Ganancias. Y hay dos. Tres cosas. Sobre las cuales yo no puedo hablar todavía. Pero. Créeme que vale la pena. Entonces. Ya sabes cómo. Reclamar tus 500 dólares. Regístrate. Verifica tu cuenta. Y el 25 de octubre. Ya. Vas a recibir. 5 mil monedas. De esta bolsa. Que cada una. Vale 10 centavos. Y. Compártelo por favor con tus amigos. No seas egoísta. No nada más. Piensas en tu. En tu propia. Ventaja. Aquí también por ejemplo. Yo ahorita voy a registrar. A mi mamá. A mi esposa. A mis hermanos. A mis tíos. A mis primos. Todos lo voy a registrar. Porque 5 mil monedas. ¿Sí? Puedes hacer lo mismo. No hay ningún problema. De la misma. IP. Dirección IP. No hay ningún problema. ¿Ok? Espero que te gustó este video. Si te gustó. Suscríbete a mi canal. Dale like. Porque aquí siempre. Vas a encontrar. Informaciones muy valiosas. Respecto a. Criptomonedas. Blockchain. Bitcoin. Y todo el mercado. De criptomonedas. Muchas gracias. Y. Mucha suerte. Con esas 5 mil monedas. Regaladas. Hasta luego.